¿Ves? Así se hace. Lo mío era más corto. Tu vida sí que va a ser corta, asqueroso huérfano. ¡Tus canales de la cama! ¡Láctate, Dios! ¡Fuera, truco! Muchísimas gracias, Sisi. Deberías haberte muerto cuando te lo dije. Ahora vas a saber que el dolor... ¡Vienen trocitos pequeños! ¡Torreta apostada! ¡Fuesca en la torreta! ¡Eres la mitad de hombre que yo! ¡Y eso que yo mido la mitad! ¡Si fuera ganado! ¡Una granada! ¿Satman está muerto? ¡Qué bien! Cuando le quite su pieza de la... ¡Enemigo detectado! ¡Fuera, Tordia! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 ¡Fuera! ¡Aaaah! ¡Esta risa es un porazo! ¡Aaaah! 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 ¡Desplegando torreta! ¡Fuera, Tordia! ¡Aaaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡He tirado una piña! Ejecutando punto exe de ejecución. ¡Suscríbete! ¡A la человека! ¡Pervad esto! ¡Granado! ¡Profaatüros! Muchas al 있어서... Son como un arte. Y yo soy Rembrandt. ¿Tienes la pieza de la brújula? ¡Estupendo! Ahora dale a Cerber el regalo y ven echando leches. ¿Un regalo de Scarlet? ¡Lo sabía! ¡Sabía que le gustaba! Perdona, Cerber. Ya ves, se me olvidó comentarte que llevabas una bomba encima. ¡No sabes! Un trabajo excepcional, camarada. Y no te preocupes, sigo necesitando tu ayuda para sortear las trampas que pueda haber en la Sala del Tesoro. No te traicionaré hasta haberla encontrado. ¡Me has equivocado de camino, colegio! ¡No te preocupes, me puede pasar a la Sala del Tesoro! ¡No te preocupes, me ha pasado a mí! ¡Probad esto! ¡Sigue allí, torreta! ¡Estás bien, colega! ¡He oído unas explosiones en el faro! La mala noticia es que el Leviatán nos ha engullido. La buena noticia es que nos lleva a la Sala del Tesoro. Pero lo mejor es que... ¿te acuerdas de mi mascota, Roscoe? ¡Lo he encontrado! ¡Te voy! ¡He tirado una piña! ¡Has metido a Roscoe! ¡Qué lástima! En fin, más vale ser prudente y echar a correr. ¡Nos volveremos a ver! ¡Busca cámaras! ¡Vaya por Dios! ¡Se me ha caído la pistola! ¡Hazme un favor! ¡No la recojas! ¿Quieres? Eso sería robar. Y robar está muy mal. Ahora o nunca, acaba con el Leviatán y el Tesoro de Blade será todo para ti. ¡Gracias! ¡Magic! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!